Seguimos en un día que además esto está muy animado, tenemos a Alejandro Fernández, de invitado a las 9 y 20, vienen además Maruenda, catalán de pura cepa, y Alejandro Gara, que ha habido tantos años en Barcelona como yo, que nos la sabemos, por desgracia, porque aquello, eso no es un paseo, porque aquello es tremendo. Bueno, pero ¿cómo está el tiempo? El tiempo es muy sencillo, estable, tranquilo, fresco, y van subiendo un poquito las temperaturas hasta que vuelvan a bajar. En Madrid vamos camino de 18 grados, ya es paseable, la máxima nacional de nuevo en Murcia es Sofocón, eso es que vuelve Teodoro, que no se ha ido de allí, es que otra vez la máxima, 27 grados, y la mínima 3 grados en Ávila. Bueno, ayer asistimos a un fenómeno extraordinario, los pájaros le disparan a las escopetas. Ayer el antropoide, el matón, el ministorro con derecho a roce, que se ha traído para montar bronca, es el broncasí, el broncano para la tele y el broncasí para el congreso Oscar Puente, pues confesó que tiene una brigada para ver los que le insultan a él, serán los que te describen, matón. Pero es igual, que haya dos funcionarios, que pagamos tú y yo, con nuestro dinero, y Maite Torío también, aquí no se libra nadie de gente. Les pagamos para que saquen la cuenta de lo que le decimos al gobierno. Pues solo falta que nos detenga el de la Guardia Civil, aquel que en la pandemia dijo que vigilaba que no hubiera opiniones críticas para el gobierno en las redes. Claro, es que no sabíamos que estaba la señora del presidente, el presidente y medio gobierno robando el material sanitario del COVID, que es lo que se va descubriendo, pero cada día más. Es que además, cada día aparece un rastro más de Begoña Gómez, la señora del presidente. Cada día otro. Hoy aparecen dos más. Es que Doña Indiscreta ha dejado rastro orgulloso por donde pasa. Decía ayer Luis Herrero, ¿qué seguridad tienen que tener en su impunidad judicial para actuar así? Que te den un dinero que a lo mejor te hace falta para operar a un niño enfermo, yo qué sé. Bueno, pues no se cobra en negro. O si se cobra, no digas quién es. Pues no, no, firma orgullosamente, firma y DNI. Y le preguntan ayer al pobre Pachi Nadie, que ha llevado los pelos y tal, como si saliera de San Ginés, de tomarse una cazalla con marichús, después de una noche de diversión y tal, chocolate con churros y una cazalla para el gusanillo, que tengo que dar una rueda de prensa, y a los pelos así. Y entonces le dice, esas pruebas que os inventáis, esas pruebas que os inventáis, ¿dónde están las pruebas? Y va un joven periodista, no sé quién es, saca el móvil con la firma de Begoña. Se puso peor todavía. Bueno, pero es que estamos viendo que por todas partes van saliendo los rastros de lo que es una verdadera epopeya de corrupción del gobierno Sánchez. También del partido, pero el partido depende de Sánchez. Sí, y el Ejecutivo evita responder a las preguntas planteadas por la oposición sobre Begoña Gómez. Tal y como les cuenta Libertad Digital, la mujer de Pedro Sánchez acudió a Kenia en calidad de esposa del presidente, tras incluir este al país africano en la ayuda prioritaria. El confidencial hace referencia a una segunda carta firmada por Begoña Gómez, avalando al consultor que organizaba su máster para que accediese a otro contrato del gobierno, esta vez por valor de 4 millones y medio de euros. Según las estimaciones, esta UTE habría logrado adjudicaciones por un valor que roza los 20 millones de euros. El gobierno y el PSOE acusan a la prensa de publicar bulos, sus portavoces interpelan a los periodistas por las preguntas planteadas en las ruedas de prensa y ministros como Óscar Puente ponen a los gabinetes de sus ministerios a buscar críticas e insultos contra su persona. Aquí cada vez que el PSOE gana unas elecciones hay un proceso de deslegitimación y de falta de aceptación de los resultados de manera sistemática. Este presidente del gobierno no ha tenido ni un solo segundo de respiro democrático y se le ha tildado de traidor, de felón. El 26 de septiembre yo subí a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados y desde entonces le he encargado un trabajo a mi equipo que me cojan todas las columnas de opinión en las que se me insulta con todo tipo de insultos, físicos la mayoría, ¿qué le voy a hacer? A Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mí por feo. ¿Dónde están las pruebas de las cosas que algunos de vosotros decís? ¿Dónde está el contraste con la realidad? Todo basado en cuestiones falsas y la mayoría inventadas. Ya está bien de dudar de la honorabilidad de personas que nada tienen que ver con este asunto. Hablar de los que aparecen en los sumarios. Dos aclaraciones que ha planteado. Una, sobre el tema de las declaraciones de Tellado, ha hablado de que ya vale y que el propio Tellado había hecho ese símil, pero el presidente del gobierno ayer en conversación con periodistas en el viaje a Jordania también habló de que había que cumplir el ultimátum dado por la propia Unión Europea. Si no es así, ¿hasta dónde se plantea el Partido Socialista? No puedes estar comparando lo de Tellado con lo del presidente. No, 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 si no estoy comparando lo que estoy diciéndole es que el presidente ha fijado un plazo. Es que tú no puedes ser educado con un jabalí, porque o matas al jabalí o el jabalí te mata. Esto es lo que algunos no entienden. Y en el PP todavía algunos chanquetes siguen sin entenderlo. Con Sánchez no se puede pactar nada. No hay que reunirse nunca. O nos echa Sánchez o lo echamos nosotros. No hay más. Él ha volado todos los puentes posibles y ha traído al antropoide de Valladolid, porque no había otro más cercano al orangután en su aspecto. El intelecto yo creo que está por debajo, pero esto es una opinión. Una opinión entre los neandertales, el homo sapiens y luego Oscar Puente, que es como un eslabón intermedio entre dos formas de homínidos, pero que al final, por alguna razón, uno se extinguió. El neandertal. Alaska es un afán de los neandertales. La verdad es que no se sabe. Cohabitaban, se cruzaron. Y de pronto, una vez, en un día, un año, una glaciación, los neandertales, ¡pum!, desaparecen y queda solo el homo sapiens. No será Puente un salto atrás, el homo anteceso. No será la nostalgia del neandertal, pero Ipachi López, que dejamos para Pache López, que es de Bilbao o de Atapuerca. Porque le falta ya comerse, no sé, el tuétano del hueso del periodista que le lleva la contraria. Y gritan, y dicen tacos y tal. Yo confieso que me divierte, confieso, pero yo estoy acostumbrado ya a la tralla que dicen los castizos, y a la guerra, porque eso significa que están muy nerviosos. Muy nerviosos. Pero el partido que se jacta, el presidente. Ayer, por cierto, al lado de un tío que debería estar en la cárcel. Ayer, bajando la cabeza, porque como es tan alto, no tan grande, alto. Pues bajando la cabeza, con Bin Salman. Bin Salman, que es uno de los principios, de los 12.000 príncipes que hay en Arabia Saudí, al que se le acusa del secuestro, tortura y asesinato de un periodista llamado Khashoggi, en una embajada saudí en Turquía. Ahí está, defendiendo los derechos humanos de Arabia Saudí, con un tío acusado del asesinato de un periodista. Que debe ser como el sueño húmedo de Oscar Puente. No solo la Stasi, sacando las cosas que le dicen, sino yendo a sus casas, secuestrándolos y liquidándolos, como hacen los saudíes. Este es un gobierno fuera de control. Es un gobierno fuera de la ley. Y es un gobierno que ha empezado a robar desde que llegó al poder. Pero el antropoide se olvida de que en los primeros meses, con el llamado gobierno bonito, todos fueron alabanzas a Sánchez. Todo. ¿Cómo trataban de bien? Margarita Robles, garantía de seguridad occidental. Ábalos, amigo de Ciudadanos, luego demasiado amigo, claro. Pero vamos, es que había que vivirlo. Bolaños, bueno, Bolaños, un seguidor de radio, lo sigue siendo, claro, para enterarse de lo que pasa. Pero era el gobierno bonito, estuvo un año hasta que convocó elecciones, que vivió en una balsa de aceite. El problema de las elecciones es que no lo invistieron la primera vez, porque Iglesias no quiso, la reconvocó, que es cuando invita a Ábalos, que ahora me pone querellas, que pierde, naturalmente. ¿Cómo no va a perder? Si perdió la maleta de Delcy. Es que me puso por eso. Dice que yo había tentado contra su honor, porque no sé qué decía de las maletas. La abogada no se supo expresar. Perdió, recurrió, volvió a perder, y a pagar las costas. ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero pagaban las costas de los juicios que pierde? Por ejemplo, contra mí. Este es el respeto a la prensa, que luego piden ellos. Pero yo ya estoy acostumbrado. Me molesta, que al que no ir a un juicio es molesto, pero tengo ganas de asistir, y ese sí le pediré a Miguel Ángel Pérez que me deje ir al juicio de Sánchez. Porque lo de las UTE Sánchez-Gómez, que eso sí que es una unión, no sé si temporal o transitoria de empresas, es evidente. Hoy dos historias más, con firmas, con millones y tal, todo vía de la mujer del presidente. La mujer del presidente ha estado haciendo dinero, por su cuenta, desde que Sánchez llegó al poder. Y eso es un delito aquí y en Lima. ¿Y qué creen estos, el antropoide y Pilarín? Que por insultar a la prensa van a salir adelante. Lo único que demuestran es que no tienen ni argumentario. En tiempos de Iván Redondo, por lo menos, tenían argumentario. Es verdad, que luego Iván Redondo dijo que Mónica, digo, Yoli Tenacillas podía ser la próxima ministra presidenta del gobierno de España. Bien, todos cometemos errores. Pero cuando tú criticabas a alguien del PSOE, había un argumentario. Ahora no tienen. Nadie se atreve a decirle a Sánchez y qué decimos cuando nos pregunten por Begoña. Y unos salen por Guadarrama, otros por Gredos, otros por las Batuecas, otros pegan coces, otros alaridos. Pero lo que en verdad es que no tiene un solo argumento. ¿Por qué? Porque no hay manera. No hay manera. Es intolerable. En fangan, embarran vosotros. Pero si empezasteis la legislatura diciendo que levantabais un muro contra más de media España que no os vota y además no os soporta, ya podéis contratar a todos los broncanos que queráis que vuestro tiempo está atasado. Y como dice el Evangelio, vigilad, porque no sabéis el día ni la hora. Pero la hora se acerca. Se acerca para todos porque aquí al final o ganan ellos o ganamos nosotros. Bueno, vámonos a la República de los Tontos. En esa mañana de Federico, la República de los Tontos con Santiago González. ¡Eres tonto, muchacho! ¡Eres tonto! Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, aunque el sanchismo no da cuartel, todas las cañas se le están volviendo lanzas. Empecemos con la de Sánchez, nacida Begoña Gómez Fernández. El mismo día que la Oficina de Conflictos de Interés se ratificó en que su marido, el de la de Sánchez, no tenía por qué ausentarse en el Consejo de Ministros que tomó decisiones favorables a ir a Europa porque su mujer no ha tenido relación laboral o profesional que implique ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración en la aerolínea, el confidencial contaba que Begoña Gómez firmó en julio de 2020 una carta de apoyo a una unión temporal de empresas formada por la consultora Innovatex de Carlos Barrabés y la Escuela de Negocios de Valley para que estas dos empresas se llevaran un contrato del gobierno de 7,7 millones de euros. Ni un día sin noticia, hoy hemos conocido otra carta firmado por la de Sánchez y los contratos ascienden ya esta mañana a 20 millones de euros. Carlos Barrabés era conocido de Begoña Gómez ya que fue él quien la puso en contacto con Aire Europa en 2019 y luego diseñó el máster de transformación social competitiva de la Universidad Complutense de Madrid que actualmente dirige Begoña, la de Sánchez. Para el gobierno sigue sin haber problema porque ella no ha tenido relación laboral o profesional con ninguna de las dos empresas que implique funciones de dirección, asesoramiento o administración de dichas firmas distancia empresarial que habitualmente cumple todo buen comisionista. Por otra parte, aunque manifiesta su apoyo al programa de la UTE no cabe entender que es un empeño personal puesto que en todo momento emplea el plural mayestático con una sintaxis párvula. Eso sí. No me extraña que no llegara a terminar una carrera. No, no, no. Es que ahora le regane el bachillerato a cualquiera. Eso es, ni un bachiller de los nuestros. Nada, nada. ¿Los nuestros de qué? Vamos, no pasaba ni la primaria. Exacto. Bueno, y me pregunta mi amigo Javi Franco que es psiquiatra un oficio necesario para entender este país de locos si es que la CRUE acrónimo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españoles no tiene nada que decir sobre la dirección de una cátedra en una universidad pública española por una persona que no tiene ni siquiera una licenciatura. Y me pregunto yo ¿a qué espera la oposición para pedir la comparecencia de Eva Alcón presidenta de la CRUE? Oye, qué bonito nombre, ¿no? Eva Alcón. Sí, pero sin H.E. Sí, sí, no, lo aclaro porque esos son viajes Alcón que también se rescató con dinero público de los amigos de Begoña que esa parte no sé se dice cientos de millones no, no más de mil millones de euros porque esto le pusieron el nombre de Averis pero es los viajes Alcón de toda la vida también de los Hidalgo más de 300 millones con todo el rescate para poder dar el paquetazo bueno el paquetazo con Iberia fusión que por cierto está parada por estos casos de corrupción porque eso es corrupción al por mayor al por menor al detalle mayoristas y minoristas es que además está indiscreta ha firmado todo con su DNI Sí, sí, sí es que es la desfachatez absoluta total aquí no hay no hay tonterías bueno, pues eso esperamos una explicación de la excelentísima señora rectora Eva Alcón que nos la debe pero al sanchismo en pleno esto le ha pillado empecinado en la dimisión de Ayuso y no se puede estar a todo nada de esto turbaba a Silvia Hinchaurondo redomada sectaria que entrevistaba ayer en plan monográfico Miguel Tellado repreguntándole hasta media docena de veces por la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid hay signos de retroceso sin embargo el hermano de Pedro Sánchez David Azagra había obtenido nombre artístico hay que decir nombre artístico que sea hermano de otra madre otro padre cuidado no faltemos es que oculta su apellido para cobrar él es David Sánchez Pérez Castejón oye bueno pues al menos tiene un detalle con respecto a Begoña que no se esconde nada pues David Azagra había obtenido en secreto un contrato con la diputación de Badajoz por millón y medio de euros para un programa de ópera joven pero en vista de lo que ha publicado en estos días la diputación ha cancelado el contrato es que la junta de Extremadura es del PP y de Vox y es que además ahora ya me explicarán si no está ni en la ópera joven extremeña que pinta en el consejo del teatro real de Marañón J porque eso aparte para los festivales y festines y festolines de Pedro J y Cruz J ya me dirán para qué ha quedado el teatro real para colocar al hermano en una posición de privilegio a ver si hace contactos Wanshi que dicen los chinos que es contactos por debajo de la mesa para acabar siendo un bolsillos llenos que es como llaman a los ricos los que se hacen ricos con los favores políticos en China les llaman bolsillos llenos los contactos por debajo de la mesa los hacía Yolanda Díaz sí pero eso uy pero fíjate qué fue de has visto cómo ha cambiado se ha quitado el luto y ayer se disfrazó de Cayetana al barrio de Toledo claro hay cosas que no se pueden una tiene los ojos que tiene y la otra lo que tiene una tiene la nariz que tiene y la otra la nariz pero el pelo se ha teñido del mismo color sacó una cosa naranja de cuando Ciudadanos era joven y parecía su hermana pequeña el otro día iba de pasionaria y ahora va de ya es primavera el corte inglés es tremenda bueno el ministro de memoria democrática Ángel Víctor Torres ha hecho podio entre los más tontos al decir ayer que España es el segundo país del mundo tras Camboya donde hay más fosas comunes con víctimas de una guerra civil y una dictadura posterior esta estupidez ha tenido tres defensores que yo tenga contabilizados antes de Torres Pablo Iglesias su analfabeta funcional y Pedro Sánchez Pérez Castejón Pol Pot asesinó en Camboya a la cuarta parte de su población más de dos millones de personas de los ocho que tiene ocho millones de habitantes que tiene Camboya Vietnam tuvo más de un millón de desaparecidos e Irak alrededor de un millón esto lo inventó este invento que es un ámbulo es una mentira esto lo trajo Baltasar Garzón de su intimidad con Cristina Kirchner allí se inventaron treinta mil desaparecidos cuando eran ocho mil y este se inventó lo de los niños desaparecidos derrobados del franquismo que no hay ni un solo caso ni uno mira que raro después de una guerra que no haya un caso así no hay ni un solo caso y los muertos de la guerra civil todos con juicio militar y enterrados que recientemente Miguel Platón lo ha censado pero caso por caso después de la guerra civil es mentira es todo mentira y esta historia la dijo Garzón echándole un par como acostumbra claro y Garzón que en aquel famoso auto de dos mil ocho me parece que era en el que acusaba vamos hacía el censo de los desaparecidos y le salían ciento catorce mil en las cunetas y ahí claro yo recuerdo muy bien aquel caso porque estaba con la directora del entonces del diario de Navarra Inés Artajo y oímos la noticia y entonces claro resulta que uno de los lugares donde estaban enterrados desaparecidos de Garzón era lo que en Pamplona se llama el cementerio de las botellas y ella me trajo la información una página en la que se daba cuenta de aquello y aquello era el cementerio de San Cristóbal donde se iban a enterrar todos los muertos por enfermedad tuberculosis etcétera pero eran tan conocidos que es que cada uno de los difuntos estaba enterrado con una botella en la que había un papel con su nombre apellidos dirección causa de la muerte etcétera todo como todo lo que ha hecho Garzón en la vida que es mentir y cobrar todo es mentira bueno excepto una cosa querido Emilio si no pagas me descuelgo firmado Baltasar Garzón magistrado juez de la audiencia nacional con un par este es el que manda en la justicia en España el abogado del narco pues si el lunes de Pascua el socialista madrileño Juan Lobato o lo vez no o lo bizón anunció que se va a personar como acusación particular en la causa contra el novio de Isabel Díaz Ayuso Lupe Sánchez explicaba que el objetivo de estas personaciones que las practican todos los partidos ojo es acceder a información para usarla como proyectil contra los adversarios políticos pero ojo que en esto los socialistas son insuperables un precedente histórico es su personación en la causa de los trajes de camps ¿no recuerdas? ¿en qué se tradujo? pues en 169 portadas del país y en la absolución del procesado por los tribunales de justicia que había pagado los trajes claro para un socialista la idea de que un político pague algo le parece imposible hombre claro pero si se puede robar o no pagar está enfermo o le pasa algo le pasa algo bueno pues de las 10 causas en las que estaba implicado camps lleva 9 absoluciones y archivos pero el balance es una carrera destruida esa es la realidad y ayer un juez llamado Ríos que iba instruyendo el caso de Mónica Oltra de pronto dijo que se han desvanecido los indicios de delito de encubrimiento y corrupción pero como se van a desvanecer si en declaración ante el mismo lo había reconocido Mónica Oltra y que ella dio la orden primero de hacer un informe a una empresa particular con dinero público prevaricación al por mayor malversación etcétera para infamar a la menor de la que habían abusado sexualmente su marido y a la que hicieron comparecer esposada ante la juez han borrado los correos y no porque que la acusación popular que la llevaba Cristina seguido la lleva cabe apelación ante este disparate monumental porque repito el mismo juez que estaba instruyendo y que ha visto esto de pronto dice que han desaparecido los indicios porque han borrado los correos los han borrado porque usted lo ha permitido pero los indicios no han desaparecido están las declaraciones y están los hechos bueno pues pues con un par yo es que creo que este hombre tiene que estar bajo chantaje porque no se me ocurre que alguien de pronto se vuelva loco yo no conozco jueces bipolares conozco gente que en fin no lleva una vida ordenada pero jueces bipolares que hagan una cosa dos años y la contrario otras dos bueno garzón pero eso no es bipola eso es otra cosa eso es prevaricador y así termino pero esto tiene una pinta de chantaje tremendo porque dice es que la policía dice y se han desvanecido pero como se van a desvanecer pero como pero si es que ayer sacaba Cristina seguí las copias de las propias declaraciones ante el juez de Mónica Ultra reconociendo que ella había dado la orden y dice no molesten más a esta gente la orden la di yo textual pues dice que se ha desvanecido como el prestigio de la justicia claro si si yo la imagen de Teresa una niña de 14 años esposada ante el juez o sea la víctima esposada o sea lo decías tú antes los pájaros disparan a las escopetas esto es esto es extraordinario bueno Emilio M.M. critica en M. razonablemente la decisión del nacionalismo el vasco en este caso por exigir a los médicos es el aprendizaje de la euskera y da cuenta a continuación de que el país vasco se queda sin médicos tras imponerles la euskera y ahora el gobierno vasco va a contratar a extranjeros sin exigírselo esto así está el tema y luego finalmente una no voy a dejar pasar el gesto estelar del primate su brillante ejecutoria sin un apunte el que telégrafo escribió en mi blog Oscar Puente feo feo no es tiene eso sí una belleza rara decía José Luis Barcelona uno de los que crearon la televisión en tiempos de Federico Gallo etcétera en la televisión que hemos visto nacer que diferencia con la de Broncano por cierto entonces José Luis Barcelona que es un tío muy educado muy simpático decía dicen que yo soy un poco feo no yo lo que soy es pintoresco dice pues en un ambiente de grisura de homogeneidad yo soy un elemento pintoresco que le da un poco de alegría a la vida digo ves que manera de llevarlo y era mucho más guapo que Oscar Puente no recuerdo yo fealdace no este era un hombre con cajas no un tío encantador ya más gracioso y tal este no oye que tiene a dos tíos trabajando con nuestro dinero para censar lo que le decimos es impresionante es impresionante yo por eso a partir de ahora solo voy a utilizar un calificativo con él que es el de primate porque tiene eso que se llama polisemia el que quiera que lo busque en el diccionario yo lo llamo ministorro con derecho a roce porque algo roza desde luego roza el delito porque si no es malversar dinero público que una figura pública que contrate a dos tíos dos para ver lo que dicen de él ya me contarás los ataques los elogios no los tenía contratados ya pero él los dedica a eso en esto bueno pues nada santi hasta mañana hasta mañana que será otro día si les duele algo hay motivos ibudol a ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar ni agua ibudol el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor también ibudol en comprimidos adultos y niños a partir de 12 años al dolor ibudol tenía que ser de kernparma lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico es la mañana de federico con federico jiménez los santos bueno va a venir hoy alejandro fernández por fin candidato del partido popular en las elecciones catalanas tenemos a alejandro vada y a marruenda también para sacarle los hiradillos y tal él como dice yo de ego voy muy bien provisto y es verdad pero hay muchas preguntas que hacer muchas cuestiones porque estoy segura de que vais a abordar durante la entrevista la cuestión toda de la candidatura las listas lo mucho que se ha hecho esperar que se haga oficial bueno y ayer ayer el último gesto de convivencia el anuncio del referéndum exactamente oye quien habrá pagado ese informe diciéndole que la constitución dice lo que no dice bueno pues en la generalidad los catalanes y con todos los españoles efectivamente porque está quebrada hace 10 años pero hay otros muchos asuntos federico que a lo mejor quedan fuera por falta de tiempo la sequía la imposición lingüística la inmigración esa candidatura de la actual alcaldesa de Ripoll Silvia Urriols que tiene un tono bastante radical la percepción que hay incluso desde el resto de España de la Cataluña de hoy y de los catalanes de hoy muchos de ellos independentistas no puede ser peor efectivamente y por ahí algún estudio que apunta en esa dirección aunque no todos los catalanes lógicamente y desde allí nos escuchan mucha gente todos los días son de Bildu pero hay muchos bueno pues estamos esperando ya esas preguntas ya hemos empezado a recibir estamos haciendo ya la primera selección pero esperamos muchas más como siempre en el 648 91 92 60 a la tertulia es la mañana es radio y y y y y